El equipo de producción de Marco Antonio Solís, el Buki, sufre accidente, y por ese motivo se cancela el concierto que el artista ofrecería en San Luis Potosí, se informa en distintos portales de noticias. El concierto que brindaría este día sábado el cantautor mexicano Marco Antonio Solís, el Buki, en San Luis Potosí en el Domo Centro de Entretenimiento se canceló debido a un presunto accidente de su equipo de producción. Fuentes extraoficiales del Domo confirmaron la versión, y luego también directivos de la empresa emitieron un comunicado para dar a conocer la noticia que manejó en exclusiva El Sol de San Luis. Aún no se define el mecanismo de reembolso del dinero de los boletos para las personas que los habían adquirido. Se desconoce hasta el momento si habrá una nueva fecha del concierto. En esta nota